No sé cuántos años tengas y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dice que soy el que sigo Y vale la pena, vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable sin exagerar Y vale la pena, vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú No sé cuántos años tengas y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dice que soy el que sigo Y vale la pena, vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable sin exagerar Y vale la pena, vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Y vale la pena un problema por una mujer así como tú Y vale la pena un problema por una mujer así como tú